y un doctorado desde 1993 en Sociología del Derecho por la Universidad de La Sorbona. Además tiene una distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 95 en el área de Ciencias Sociales. Ha sido profesor del posgrado de Derecho desde 1996, así como investigador con definitividad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es así mismo también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en los departamentos de Sociología del West Virginia State College en Estados Unidos durante el 2000, en el Laboratorio de Antropología Jurídica de París, París 1, Panteón Sorbón, y asimismo también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa en Canadá en enero del 2010. Es coordinador general de la revista Hechos y Derechos, revista electrónica de opinión académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde agosto del 2010, tiene diversas publicaciones y libros editados mayormente por jurídicas de la UNAM, pero también me parece que por uno, el Derecho Nayarit, los sistemas jurídicos indígenas en Nayarit, Constitución y Derechos Indígenas, el Estado, los indígenas y el Derecho, Derecho Indígena, tercera edición en enciclopedia jurídica mexicana, los derechos están hechos, principios de actuación para jueces en derecho intercultural, la construcción del derecho, métodos y técnicas de investigación y enseñanza. Sobra además decir, pues que desde su regreso de la Universidad de Sorbona en París, justamente cuando mi padre todavía jugía como investigador en jurídicas, fue muy grande la llegada del doctor Jorge Alberto González Galván al Instituto de Investigaciones Jurídicas, ellos dos compartieron muchos proyectos, realizaron muchos seminarios, seminarios iniciales con el doctor Diego Iturral, por allá en los años de 1991, y uno antes de los primeros insumos de lo que fue el inicio de las discusiones y los debates de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, que como ustedes recordarán, pues tuvo como principio un gran movimiento social, que fue la campaña continental de 500 años de resistencia, y posteriormente las luchas que se hicieron y gestas sobre la ratificación del convenio 169, de la OIT, la adición al artículo 4º, y posteriormente el artículo 2º constitucional, junto con la Revolución Zapatista, en fin, se dio muy largo contar todas las anécdotas y todos los viajes y además interesantes reflexiones que a lo largo de muchos años hemos compartido con el doctor, están aquí frente con uno de los pioneros justamente de la sociología del derecho, particularmente trabajando los temas de derecho indígena en México, porque sabemos que la sociología del derecho mexicano tiene una larga data, pero sin embargo la sociología del derecho enfocada sobre pueblos indígenas, pues hasta recién en los años 90 comenzó a gestarse de una forma mucho más sistemática, pues a raíz de todos estos iniciales trabajos del doctor Estabencaño, si ustedes recordarán, creó un gran grupo de trabajo en el Colegio de México hacia los fines de los años 80, junto con el trabajo del doctor Diego Fibor Batalla, que desde los años 70, 80, comenzó fuertemente a crear una conciencia, no sólo en la antropología, sino también a ser gestor de grandes movimientos sociales, en conjunto con muchos movimientos sociales, que comenzaron con los movimientos de profesores en la región Tarahumara, y de ahí con toda una serie de gestas de los propios pueblos indígenas en México. Sin más, yo le doy el uso de la palabra al doctor González Garbán, agradeciéndole su participación en este seminario, y además, pues porque dado el tiempo, vamos a tratar de priorizar, pues que él pueda compartir y debatir con ustedes muchas de las ideas, sobre todo argumentos nuevos y novedosos que viene trabajando el doctor en sus investigaciones en los últimos años. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Claudia. Gracias a los organizadores del seminario por, de hecho, organizar este seminario con este tema, que ha sido, en términos generales, en perspectiva histórica, es un tema inédito, tanto en la universidad, o al menos en mi área, en el campo del derecho, y que no se deje discutir, porque sea a nivel internacional o nacional, en este tema, nadie tiene como que el manual, nadie tiene así como que los pasos a seguir para que nos dé rumbo de cómo hacerlo. Tenemos que construirlo, tenemos que discutirlo, y tenemos que tomar decisiones. Yo voy a dedicar esta exposición al doctor José Emilio Rolando Bordoñez y Fuentes, quien ha sido, es, y será, alguien que este tema, precisamente en México, y en particular en el ámbito del derecho, lo, como se dice ahora, lo posicionó, ¿saben? Este, y, con el cual me tocó, este, compartir parte de estas discusiones, y continuarlas ahora con su hijo, ¿no?, con Carlos, porque, repito, este tema no termino. El tema que a mí me pidieron, y por lo mismo yo voy a obviar cosas, o sea, lo que ustedes, por inquietud personal, o por considerar que se debió haber explicado, pues en la parte de preguntas y respuestas, me lo pueden hacer ver, me lo pueden comentar, o pueden, o sea, comentar o preguntar. Ahora, me refiero a que el tema que yo acepté exponer fue el de retos del constitucionalismo intercultural, es decir, yo no voy a entrar a historia, yo no voy a entrar a teoría, yo voy a entrar a lo que me han pedido aquí, al futuro, a lo que debe hacerse. Entonces, si alguien quiere hablar, que hable de historia, que hable de teoría, pues me lo pregunta, en su caso, por las necesidades que cada quien tenga, que lo puede hacer con toda libertad. Yo, en ese sentido, si me permite la expresión, yo tomé el toro por los cuernos de este tema, es decir, ¿cuáles serían esos retos? Y yo voy a proponer cinco, no porque sean los únicos, y no, 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 por supuesto hay más, la reflexión aguante, o el cuerpo aguante, ¿no?, o quiera, y dependiendo donde esté uno situado ideológicamente, y por su disciplina, pueda considerar que hay muchos más retos, los bienvenidos, ¿verdad? Los cinco que yo tengo son los siguientes. Primero, el primer reto es consolidar al individuo indígena como sujeto de derechos. La pregunta es, ¿cómo? Desde mi punto de vista, este reto se puede consolidar, expidiendo unas, aparte del reconocimiento, ya dijimos que eso ya lo doy por hecho, y aquí se ha discutido, incluso si existe o no, pero yo doy por hecho que sí, al menos esa es mi postura, por lo tanto, repito, el reto sería cómo consolidar a ese sujeto de derechos, individualmente hablando, ahora. Y lo que propongo es que se expida una cédula de identidad indígena. En todos los países, y no sé si aquí hay mil extranjeros, pero en la mayor parte de los países del mundo, desde el nacimiento de una persona, no estoy hablando del acta de nacimiento, estoy hablando de un documento oficial, que una persona tiene desde su nacimiento, que lo identifica como parte del país en el que vive. En México, no lo tenemos, increíblemente. Se inició en el sexenio Calderón, el proceso, por los niños, empezando por los niños, pero por la desconfianza en el mismo gobierno, ese proceso no se concluyó. Pero ahí está, y debe hacerse desde mi punto de vista, que no solo los indígenas en este caso, es decir, yo, por ser ser humano, que nací en un país como este, desde mi nacimiento, tenga una identificación, que pueda cargar en cualquier lugar, y que me identifique, en este caso, como mexicano. Por el reconocimiento y la identidad del sujeto de derechos, el tema que estoy exponiendo, me parece a mí que nada impide que se explicite que soy indígena, que se explicite a que etnia pertenezco. Esto, hasta no hace mucho, podría considerarse, o se pudo haber considerado, o algunos podrán considerar ahora, que eso sea un estigma, que eso más bien va a ser sujeto a discriminación. Yo creo que no. Al contrario. Yo creo que precisamente, los que hemos proponado por visibilizar al indígena, ahora que tenemos la posibilidad de explicitarlo, de visibilizarlo, pues yo no entiendo por qué se haya oposición a eso. Y sobre todo porque el litigio para un indígena, y reclamar sus derechos en las instancias gubernamentales, cualquiera que ésta sea, educativas, judiciales, donde sea, la aplicación del principio de transcripción, de que basta porque yo me asuma como indígena, no es tan automático. Les preguntaría a ustedes, por ejemplo, que lo sean, y cuando van a su lista de becas, tienes que acreditar, te piden otras cosas, no más porque llegas y dices, soy indígena. Entonces, en ese sentido, repito, ese litigio se puede evitar. Diciendo, aquí está mi presa. Ya de hecho, en este país, la primera acta de nacimiento bilingüe se hizo en Chihuahua, por la misma, por decisión estatal, es decir, me refiero a la entidad federativa, y ya se leí, es decir, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene un programa que ya lo hizo nacional y ya no. Bueno, aparte de los estados se expide, o se debe expedir, la acta de nacimiento bilingüe, entonces, ya eso también, me parece a mí, refuerza mucho esto que acabo de decir al principio, que no es estigma establecer que alguien es indígena, al contrario, motivo de orgullo y de respeto para poder garantizar sus derechos, con base en que el principio de tu autoascripción, establecido en el mismo convenio de 169, y... ¿Es de mi nacimiento en gato de identificación? ¿Soy yo? Pensé que era mi condición así. No, no, está bien, dijo Snowden, nos dijo que nos están grabando desde arriba, que nos traen desde aquí, ya, ¿no ves? Cuando hablo de con base en que se ha llevado a dos aquí, pues me estoy obviando que el fundamento jurídico es lo que quieres, decir, que se haga, donde está. Esa es la aplicación del principio de la transcripción establecido en el convenio de 169 y en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, este es el primer reto, consolidar al individuo indígena como sujeto de derecho desde su nacimiento. Y repito, esto, dicho sea el paso, es decir, no solo el indígena, sino cualquier ciudadano mexicano, no tiene una cédula de identidad que, por ejemplo, los niños, hasta que no tienen 18 años, andamos con nuestra credencial de lector y que podemos identificarnos, pero fuera de eso, díganme ustedes cuál es la oficial, su credencial de la escuela, si es que está estudiando. Y si no, no hay nada. Entonces, es una indefensión tremenda no tener esa cédula de identidad. Que hecho sea de paso, ¿no? Desafortunadamente, ahora, por ejemplo, para la identificación de cadáveres en las fosas clandestinas, ahí andan tratando de identificar a las personas, ¿sabes? Su genética, ¿sabes? Cuando con una cédula de identidad se puede tener todos sus datos, obviamente voluntariamente aceptado, o sea, no un impuesto aceptado, es voluntario. El principio de transcripción es voluntario, no es obligatorio. Ahí donde existe la cédula de identidad indígena, explícito, que es indígena, es voluntario, no es obligatorio. Está en Canadá, está en Bolivia, que es donde conozco. Entonces, igual aquí, si yo quiero que mi cédula de identidad esté en mi ADN, mi ADN, mis biométricos, ¿no? Del ojo, las células, las vitales, excelente. O sea, bueno, para mí, repito, porque debe ser voluntario, y que eso, en cualquier lugar donde esté, me pueda, y pueda ser identificado como sujeto de derechos, porque a fin de cuentas les suscita. El segundo reto es considerar al cuerpo, el primero fue al individuo indígena, y el segundo reto es consolidar al colectivo indígena como sujeto de derechos. ¿Cómo? Remunicipalizando las divisiones políticas de las entidades federativas. ¿Con base en qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pues es la aplicación del derecho a la libre determinación, tendida como autonomía municipal, aquellos pueblos, comunidades que se caracterizan como la misma constitución y que repite lo que el convenio dice, que se identifican o se caracterizan por haber padecido un proceso histórico y conquista que ya existían antes de la creación de los estados nacionales y preservan por tal que parcialmente sus territorios y culturas. Este es un mandato constitucional del artículo 2 a las legislaturas locales que reformen sus constituciones y sus leyes reglamentarias para que el derecho a la libre determinación defendida como autonomía a autonomía municipal, entiendo yo, lo hagan. Hasta ahorita, cuando yo sé que ninguna entidad federativa ha aplicado este precepto y entonces ese es el reto. Ese es el reto. O sea, que también, no solo a nivel individual, sino colectivo, el sujeto de derecho esté bien identificado. a falta de eso, por ejemplo, la reglamentación o no de los procesos de cuando se busca aplicar el derecho a la consulta a pueblos indígenas, díganme ustedes cómo vamos a poder identificar a las personas en lo individual que son indígenas de ese lugar, cómo vamos a poder identificar a las comunidades o pueblos en sus territorios explícitamente en el tiempo, es decir, con un reconocimiento formal que desde mi punto de vista tiene que ser a través de municipios indígenas. Algunos de ustedes dirán, sabes, en Oaxaca ya desde hace mucho ya existen. Está bien, pero hay que verlo con ojos del siglo XXI, de la reforma constituyente del 2001. ¿Quién seguir siendo esos municipios indígenas como están? Bueno, yo no, hasta ahorita yo no he escuchado algún proceso en la misma Oaxaca que se replantee eso, ¿no? Al menos en función de la nueva normatividad del 2001. repito, porque a falta de esa explicitación, digamos, del sujeto de derechos colectivos a los pueblos indígenas, sus derechos como, repito, no solo el derecho a la consulta, el derecho a recibir el presupuesto para servicios públicos, díganme ustedes, el famoso tequio, mano de obra, seguir ahí, pues, he estado lavándose las manos porque ellos lo hacen solos. Yo aquí, mi postura sociológica es que, porque a veces suena romántico decir, sí, es que esto los une y los identifica. Bueno, ¿por qué no nos une y identifica también aquí en Coyoacán o en Polanco y en Las Lomas donde todos hacemos tequio, ¿verdad? Para juntar nuestra basurita, que haya nuestra lucecita, no, no, que sean los pobres, que sean las comunidades que hagan sus cosas y servicios y el Estado, ¿cómo está ese dinero? Pues, quién sabe dónde. Entonces, repito, yo creo que eso hace visible que sus derechos se puedan consolidar. Y otro debate sobre el tema, ya repito, ustedes me van a ver otros, es que cuando yo propongo esto, es decir, que el dinero público vaya a pueblos indígenas para que los servicios públicos se garanticen, en algunas reuniones que me ha dicho, no, es que eso va a corromper a las comunidades. Este, no, a ver, espérenme, el dinero en sí no corrompe, nos corrompemos nosotros las personas, ¿no? Seamos indígenas o no. Si hay personas honestas, seas indígena o no, que maneja el dinero público para hacer una calle, una escuela, agua potable y lo haces bien, ya, además tienes derecho porque es dinero de todos. Entonces, repito, ahí está el debate y está mi postura. El tercer, el tercer, este, reto que tenemos para construir, consolidando la construcción intercultural es consolidar el derecho al derecho propio, se entiende de los pueblos indígenas, ¿verdad? A su jurisdicción, a su juridicio, a decir su derecho, como, aprobando leyes de justicia indígena, federal y locales, que reconozcan a las autoridades judiciales propias al interior de sus territorios, que establezcan sus competencias y su coordinación con las externas, por un lado, y reformando las leyes orgánicas de los poderes judiciales, federal y locales, creando tribunales especializados en materia indígena, integrados con indígenas, nombrados por sus propios pueblos y comunidades que conozcan sus idiomas y su propio sistema jurídico. Si no lo están anotando, porque, a ver, habla más despacio, no sé qué, le voy a dejar a Carlos la copia, porque lo traigo por escrito, así que no, no se preocupen, más bien pongan atención y si hay dudas, comentarios, pues, mejor anoten la pregunta de qué no les gustó, qué quieren que amplíe, o qué quieren, qué están a favor, en contra, etcétera. Entonces, les digo, bueno, esta parte, esta primera parte de lo que para mí es un reto, es algo que nos cambió la vida a los abogados, en particular, digo, eso que a todos, pero en particular a los abogados, ya lo dice en el título del seminario, que en el sentido de que por ahí está la palabra pluralismo jurídico, eso es histórico, eso es teóricamente movedoso, ¿por qué? Porque en el campo crecemos teóricamente, formalmente hablando, pensando en que en un territorio sólo debe haber un derecho, sólo debe haber un sistema jurídico, monismo jurídico. ahora que a partir del 2001 al menos, ¿verdad?, nuestra Constitución diga que hay sistemas normativos propios de los pueblos indígenas y que según el INADI son 68, entonces, son 68 sistemas jurídicos indígenas más el que ya existía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, teóricamente, entonces, en ese sentido, lo que se ha tratado de explicar y canalizar, obviamente, ¿no?, porque eso se busca desde la academia, que los problemas se busquen resolver a través de los conceptos y las ideas. Pues eso, de que existe una teoría que busca canalizar esta diversidad de sistemas jurídicos al interior del mismo territorio, llamándolo pluralismo jurídico, la teoría del pluralismo jurídico. Entonces, con base en que, repito, en el derecho que toda cultura tiene algo que desde que se empezó a hablar de los derechos indígenas, yo diría, incluso a nivel internacional, como ya lo recordó Carlos, sobre todo en el llamado quinto centenario y a nivel local también, o sea, a nivel nacional, por derechos de los indígenas en general se entendía, pues, digamos, pues, sus idiomas, sus fiestas y tradiciones, eso que en general a nadie costaba aceptar, pero cuando se empezó a hablar de derecho a la autonomía, entendida no sólo como autonomía política, sino autonomía jurídica, jurisdiccional, como autonomía para concebir, aprobar y aplicar su propio derecho, eso sí, a ver, a ver, espérenme, espérenme, ¿qué pasa aquí? ¿no? O sea, fue algo inesperado, inédito, que nos costó, hablando del debate que recordaba Carlos, que el doctor José Emilio, Ronaldo, Jolóñez y Fuentes en jurídicas, empezó a organizar y a debatir con autodos y antropólogos básicamente, ¿verdad? Este, pues yo recuerdo mucho que, este, pues como le llamamos, si es o no derecho, entendido, como sistema jurídico me refiero, ¿no? Entonces, ahí está el clásico La ley y la costumbre de Stabenjagen y de Utturralde, están los trabajos también pioneros de la doctora Carmen Aventaño de Durán en Oaxaca sobre los Tacuates, los Míjes, que ella llamó derecho consultubinario, ¿no? Por su parte, con la influencia francesa de Paco Tumier, de derecho consultubinario, después por ahí otros textos, empezaron a hablar de costumbre jurídica, cuando yo empecé a hacer trabajo de campo en Nayarit, yo soy de Nayarit, con los colores y huichones, mi trabajo lo impuse derecho Nayarit, o sea, derecho Cora, o derecho Nayarit, fue algo así como que, o es, creo que sigue siendo así, y eso dónde está, ¿no? ¿Eso quiénes son? Todo toma tiempo, ya he visto por ahí derecho pedrano, ¿no? de San Pedro Cheralón, Chiapas, derecho sinacanteco, Laura Collier, el trabajo que se llama en su tiempo control social en Sinacantán, entonces, hay más, hay buen proceso, hay buen proceso, yo creo que, como todo proceso, en principio, pues sí, cuesta, ¿no? cambiar las mentalidades, cambiar el chip, pero, pues, no hay que, no hay que dejar de poner el dedo en el emblón, me refiero al debate, al diálogo, al convencimiento, ¿no? Porque esas son las herramientas que desde la academia nunca debemos dejar de perder. Entonces, en ese sentido, repito, es consolidar este derecho al interior del sistema jurídico que es mono, mono, es mono, es mono, monocultural, pero que está intentando ser pluricultural, pues yo creo que es un bonito debate, es una buena responsabilidad y que nos corresponde poner nuestro granito a arena. Repito, en el campo de derechos ha sido una novedad, ha sido un reto, es un reto, pero que se van consolidando, o al menos esa es la idea que se tiene que ir dando. A ver, entonces, como parte de esta propuesta, repito, como cada uno de las propuestas, la pregunta es ¿cuál es el fundamento jurídico, con base en qué esto puede hacerse o debe hacerse? Yo diría que esto se debe hacer primero con base en la aplicación del derecho a la existencia de los sistemas normativos propios, los cuales tienen que respetar como cualquier autoridad los derechos humanos y cuyas resoluciones pueden ser sujetas de apelación como cualquier autoridad jurisdiccional, pero no ser sujetas de validación ni evaluación como las de cualquier autoridad con imperio con facultades de emitir sentencias de cosa jurada y segundo, con base en la aplicación del derecho al acceso a la justicia, primero, la propia en sus territorios y segundo, la existente a nivel local y federal. Esto que acabo de mencionar está relacionado con todo y un debate ahí abierto en el sentido de que, primero, como no se dice explícitamente reconocemos los sistemas normativos de los pueblos indígenas, hay personas que interpretan que entonces no están reconocidos. Desde el punto de vista cuando se habla de que los sistemas normativos propios se entiende de los pueblos indígenas reconocerán los derechos humanos, en particular de las mujeres, pues ya está ahí, ya está ahí diciéndose que existen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es que se les está, es un candado que está bien que se les reconozca, pero le están poniendo como candado que respeten derechos humanos, sabiendo, siendo que históricamente los derechos humanos, es un producto de la cultura occidental y que entonces no les permiten a ellos desarrollarse como quieren. A ver, yo lo decía, yo lo decía antes de que el convenio 169 se aprobara y que el artículo 12 se aprobara. Ahí, en esos documentos internacionalmente aprobados, donde pueblos indígenas han participado y en donde, la de 2001, con todo y los déficits y que cada quien pueda considerar que no todos los pueblos indígenas participaron, ahí también ya está explícita la aceptación del respeto a derechos humanos. Entonces, me parece que ahora, en este momento decirlo, es aceptar que incluso el proceso de nación que tenemos de poder ser una cultura que respeta derechos humanos, no sólo en las ciudades, sino en las comunidades indígenas, pues pasa también por esa obligación que tienen las autoridades aquí y allá de respetar esos derechos humanos y decidir y ponderar cuáles son niños, tomar posición con todos los debates que se dan, por mencionar sólo el reciente que al aprobarse el principio de objeción de conciencia se afecta el derecho de las mujeres a abortar, por ejemplo. Ah, bueno, hay que debatirlo, hay que argumentar como los hay en decisiones de pueblos indígenas también, en ese sentido de que se violan los derechos humanos de las personas, pues también hay que argumentar y tomar decisiones siempre pensando en el fin en que ciertamente creo yo, el reto como cultura nacional es respetar derechos humanos, o sea, eso yo creo que sin esa guía nos vamos a perder o nos vamos a atrasar más de lo que nos hemos atrasado. Otro debate que es necesario entonces tomar postura es que también se decía que digamos, está bien que se haya aprobado que sean sistemas normativos, está bien que se les obligue a que respeten derechos humanos, pero no está bien a que sus decisiones de estos jueces indígenas sean homologados por otra autoridad, o sea, que tienen por una autoridad no indígena, ¿no? Una autoridad judicial local o federal de otro tipo tiene razón, eso se hizo en la, se modificó en la, en la, de la ley COPA, de la iniciativa de ley, pero la iniciativa decía validación, nomás se cambió de validación a homologación, entonces, ni validación ni homologación, si estás reconociendo que eres un sistema normativo, eres o no eres, entonces, no debes poner ninguna condición para que las decisiones de tus jueces sean validadas por otro juez, lo que sí, como cualquier autoridad lo acabo de decir, es que esas decisiones tengan que ser apeladas, ciertamente, ¿por qué? Porque se debe respetar el derecho de la persona que se sienta afectada, pues, apelar a otra instancia, punto, eso sí, eso sí, por eso, bueno, ahí en este caso, repito, sí, me parece que ni la iniciativa COCOPA, ni lo que se aprobó el UIGAN, ¿no? Es decir, la decisión pues indígena debe ser respetada en sí, por cosas de sus lados, o sea, y que si alguien de los adeptados no la respeta o no la quiere considerar que no es justa, pues, se puede apelar, eso sí, como cualquier autoridad lo dice. El cuarto reto es, me parece, consolidar los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, como creando las instituciones de desarrollo indígena con la naturaleza jurídica de secretarías de Estado a nivel local y federal, con base en la aplicación del derecho al desarrollo propio, participando en el diseño y funcionamiento de las políticas públicas, no solo legislativas, sino también administrativas y judiciales, que los involucre o afecte, a través de la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, todo en cuenta su calidad de interés público. esto yo quisiera que no solo a los indígenas se les garantizaran, eso yo creo que son los derechos que a todos nos deben, es decir, que todos tengamos, por ejemplo, asegurado nuestro derecho a estudiar, desde el escolar hasta el doctorado, todos, su derecho social, la educación, que la salud, por supuesto, sea gratuita, entonces que tengamos derecho a acceder a la salud, todo, a la vivienda, al empleo, etcétera, no se diga. Entonces, desabortunadamente, repito, no solo para pueblos indígenas o individuos indígenas deben consolidar estos derechos, sino para todos en este país. Y en particular, se debe pasar de considerar que creo que también para todos nos cambió la vida, como académicos, dejar de considerar que los pueblos indígenas dejaron de ser objetos de estudio a sujetos de derechos. Es decir, yo creo que yo como abogado, ustedes como antropólogos o sociólogos, incluso siendo indígenas, ir a hacer sus trabajos en relación con pueblos indígenas, ya no debe verse o debe considerarse que vamos con mentalidad de considerarlos eso, no literalmente objetos de estudio, sino que vamos a aprender y que vamos a respetar sus derechos, que vamos a convivir, que vamos a aprender de ellos. Eso es cambiar, cambiar, o debe cambiar nuestra postura como académicos cuando nos acercamos o estamos en comunidades indígenas, o abordamos esos temas. Yo creo que también en ese sentido es implícito el reto, también como académicos, de dejar de considerar sobre todo la materia indígena que vamos a llevar la luz del mundo, que vamos a llevarla a esas comunidades que viven en la oscuridad, en la falta de conocimiento, que vamos a llevar sus derechos para iluminarlos y conducirlos por el buen camino. No, yo creo que no. Yo creo que, repito, simplemente es si queremos servir, si queremos influir para bien, es considerar que vamos a aprender.